Gracias, Martina. Y Ecuador tendría tres caminos para acceder a las vacunas contra el COVID-19. Uno de estos mediante el mecanismo COVAX Facilities, a través del cual podría obtener dosis para al menos el 20% de la población. La expectativa por las vacunas contra el COVID-19 tiene en vilo al mundo. Todos los países quieren acceder a ellas. Y en el caso de Ecuador, según explica el experto en inmunología, Nicolaos Kiriakidis, el país tendría tres caminos. El primer eje es de entrar, formar parte de esta alianza de COVAX. Segundo es el contactar directamente las empresas farmacéuticas para, si es posible, asegurar algunas dosis. La tercera alternativa, más bien, pues tenemos también unos países latinoamericanos que tienen la infraestructura de producir vacunas. COVAX pertenece a Gavi, la Alianza para la Vacunación y la Organización Mundial de la Salud. Siendo parte de este mecanismo, nuestro país podría acceder a un número de dosis. Proporcionar un número de vacunas para el 20% de la población de cada país. La vacuna se desarrolla en laboratorios en el Reino Unido, Estados Unidos y en Rusia, donde esta semana anunciaron tener la aprobación. Sin embargo, los expertos aseguran que aún le falta camino por recorrer. Desafortunadamente y en la angustiosa necesidad que tenemos de tratar de controlar a la pandemia, estamos omitiendo ciertos procesos que pueden ser sumamente riesgosos. En Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri anunció que la ciudad está ya en la lista de localidades que buscan acceso a la vacuna y que han tenido contacto con tres laboratorios fabricantes. El gobierno, por su parte, no ha informado si está en contacto. Y aunque todavía se desconocen los costos, queda la duda. Vamos a ver si tenemos los recursos para comprar 14 millones de dosis a 4 mil dólares. Lo cierto, según los expertos, es que la colocación de la vacuna no significa inmunidad inmediata. No es algo que funciona desde un día al otro. No es que nos administramos la vacuna o recibimos la vacuna el día de hoy y mañana estamos ya inmunos. Entonces, es una primera dosis para activar, para estimular nuestro sistema inmunológico y una segunda para reforzarlo. Y la durabilidad la conoceremos a medida que avance el proceso de vacunación. En Quito, Maregracia, Costa, 24.